Hola que tal amigos bienvenidos a su canal Sin Mordaza MX yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y es que no cabe duda que Alito Moreno llegó a su fin no solamente por las pugnas internas dentro del partido revolucionario institucional sino porque la justicia está encima de él y ya lo tienen súper torcido porque al final traicionó a las y los mexicanos y es que lo que sucedió en Campeche y en la sede nacional del partido revolucionario institucional nos dejó con los ojos cuadrados y nos demuestra la mezquindad de un Alito Moreno que ya no sabe qué hacer para mantenerse en libertad pero antes de pasar a esta información el día de hoy como ya es costumbre estamos de mantener largos y es que está aquí con nosotros nuestro compañero y amigo Gustavo Ramírez Gustavo cómo estás bien Pepe amigos y amigas contento de participar en este su bonito canal Sin Mordaza MX acompáñenos y regálenos su like pues ahí está la invitación y ahora sí pasemos a la información y es que familia estas noticias nos demuestran la mezquindad de Alito Moreno que prácticamente tiene los días contados no solamente dentro del partido revolucionario institucional sino que está viviendo sus últimos días en libertad y es que ahora resulta que este personaje se trató de amparar en contra de los audios que ha filtrado Laida Sansores la gobernadora de Campeche que nos demuestra la corrupción que nos demuestra el actuar de Alito Moreno que una y otra vez ha traicionado con sus actos a las y los mexicanos este amparo que presenta Alito Moreno pues es un ejemplo más de cómo estos grupos tratan de protegerse tratan de no darle la cara a las y los mexicanos y sobre todo nos demuestran ya una práctica muy común por parte de todos estos mezquinos de personajes preanistas que pues generaron delitos en contra de las y los mexicanos por ejemplo también el amparo que presenta Ricardo Anaya el amparo que han presentado muchos dirigentes de estos partidos tratando de obstaculizar la justicia lo que sorprendió fue lo que sucedió en Campeche a las afueras de la casa de Alito Moreno y es que la fiscalía de este estado pues se presentó a las afueras de la casa de Alito Moreno y aquí tenemos estas imágenes muchos hablan de que se trata de un cateo para poder indagar sobre el enriquecimiento ilícito que generó Alito Moreno veamos el vídeo pues ahí está familia esta es la casa de Alito Moreno la super mansión que también dio a conocer Laida Sansores en su programa de martes de jaguar y tú qué opinas Gustavo pues de este amparo que presenta Alito Moreno en contra de los audios de Laida Sansores y este cateo que se presenta a las afueras de su casa pues quiero que trata de mantenerse en la impunidad al promover el amparo estaban acostumbrados esta clase de políticos a vivir en la opulencia a robarse todo el recurso público a desviar los recursos que no llegaran realmente a donde es mandatado por por digamos los regidores o por los por los en el caso de él por los diputados locales que decían donde tenía que ir el recurso donde tenían que apoyar y estos pues se avivan y se roban todo el recurso lo desvían y este hacen una serie de triquiñuelas para hacerse de riqueza como comprar terrenos a bajo costo lo cual no está permitido que los notarios hagan eso sin embargo vemos que hay terrenos que compraba hasta hasta 50 centavos y terrenos en la playa ese tipo de terrenos creo que los compró también a centavos entonces pues es una burla para para la normatividad del país y un mal ejemplo para todos los mexicanos imagínense todos los ciudadanos que viven alrededor de esa casa alrededor de esa persona y que tienen que saben que realmente está cometiendo actos de corrupción que se está enriqueciendo ese tipo de barras ese tipo de construcciones pues no son baratas y él con un recurso público con una con no tiene la manera de comprobar cómo se hizo de esos bienes cómo construyó entonces aquí imagínense lo que le causa a todos los ciudadanos que están alrededor con ese ejemplo de mexicanos pues qué bueno que que ya cambiaron las cosas y que se está haciendo justicia se le está promoviendo juicios así es completamente cierto ahí además de decir de que no es tanto que los compren sino que se trata pues de una estrategia una estratagema ya muy conocida en el medio principalmente por políticos y empresarios pues que realizan triangulaciones para poder conseguir estos terrenos a bajo costo a través de corrupción a través de impunidad y en este caso pues también los notarios que se prestan para realizar todas estas argucias jurídicas que perjudican al pueblo al respecto alito moreno rompió el silencio allá en en el sen del pri y pues habla sobre esto este amparo y también por esta acción que realizó la fiscalía de campeche a las afueras de su casa veamos el vídeo no fue un cateo no fue un cateo llegaron afuera de una propiedad en el estado de campeche estuvieron haciendo mediciones pero fíjense qué tan importante es que ahí estaba presente el fiscal no o sea como para ver la medición entonces son los actos de intimidación que hacen yo he hecho señalamientos muy puntuales de lo que ocurre en la persecución política de este gobierno represor y autoritario ustedes saben que no es una denuncia de un partido político ustedes saben que hay una denuncia de la auditoría superior de la federación de que se robaron un equipo de espionaje en el pasado gobierno que hay denuncias que ha hecho este propio gobierno y que el actual fiscal hoy en campeche era el comisionado nacional de seguridad en la pasada administración en el pasado gobierno y con ese equipo están espiando a los periodistas a un servidor de manera ilegal a los empresarios con ese equipo ustedes lo pueden ver hasta en internet que se pueden cambiar las voces hacer audios ahora estaba el kilmer ya le hicieron con inteligencia artificial su nueva voz entonces eso es lo que hace un gobierno represor y esto es un acto de intimidación violatorio de todo en un proceso democrático pero los vamos a denunciar y lo vamos a hacer a seguir haciendo aquí y a nivel internacional y el amparo era no por un tema personal el amparo era porque una autoridad una gobernadora con recurso público abiertamente no sólo da a conocer información ilegal sino simple y llanamente me hizo una amenaza de muerte pública pública y ustedes dieron conocimiento de ello amenazaron a mis hijos ya mi esposa amenazaron a los cercanos a mí y no tienen la desfachatez estos de poner una corona con mi foto en una oficina de gobierno en un programa público todavía de una manera criminal como si fuera de risa pasan un mariachi a que toque las golondrinas eso no lo hace ni el amparo la verdadera mafia del poder es este gobierno corrupto cínico y represor que representa bueno pues ahí está familia esto que da a conocer alito moreno y como pues ya sabemos pues es siempre su forma de conducirse siempre tratando de engañar de echarle la culpa a todos los demás porque él es un santo él no comete delitos es un perseguido político la misma estrategia que llevó a cabo ricardo anaya lo que nadie esperaba pues es que este amparo no prosperó y es que un juez federal de la ciudad de méxico se lo negó por el hecho de incompetencia y es que el juez este día en martes 14 se declaró incompetente para conocer el caso señalando que corresponde a los juzgados de campeche y no de la capital tras esto existe la posibilidad de que un juez de campeche rechace igualmente el proceso solicitado por el líder del PRI por lo que comenzaría un conflicto competencial que debería ser resuelto por un tribunal colegiado de circuito este tema de las casas pues ha generado gran incertidumbre en las redes sociales y sobre todo pues nos mostró como ya se estaban peleando internamente dentro de la alianza va por méxico y es que mexicanos contra la corrupción y la impunidad esta hace de claudio x gonzález pues ventiló la red que tiene alito moreno para triangular el dinero con la compra venta de inmuebles lo que hace unos momentos estuvimos comentando gustavo y yo pero aquí familia pues el panorama cada vez es más gris para alito moreno ya lo hemos dicho estamos seguros de que está estamos viendo los últimos días de este personaje al frente del partido revolucionario institucional y es que cada vez son más las voces que piden su renuncia tú qué opinas gustavo sobre alito moreno al frente del partido revolucionario institucional pues creo que ya es un mal elemento incluso es un mal ejemplo está dañando a ese partido y queda a deber mucho es donde uno se explica dónde están las instituciones por ejemplo que revisa el instituto nacional electoral de todas las anomalías que están viviéndose en ese partido por ellos mismos están peleando y están diciendo que alito moreno se adueñó de todos los cargos públicos en estas elecciones del 2018 y no de 2021 y las del 2022 perdón entonces este dónde están las instituciones para que revisen si cumple con los padrones y está haciendo las cosas internamente democráticamente si están sacando a sus candidatos y también cómo están fallando las instituciones en cuanto a la declaración de los bienes de los servidores públicos existe una declaración que se le llama la 3 de 3 en la que presentan una declaración de conflicto de interés una declaración de sus bienes patrimoniales y otra declaración ante hacienda pero pues este realmente es una burla porque esta persona como se hizo de tanta riqueza con un sueldo que no justifica lo que adquirió y esas instituciones a declaraciones 3 de 3 pues realmente no reflejan la realidad y así estamos en todo el país porque hay muchos corruptos que se están burlando de la institución que utilizan pues varios arcusias como dices para que puedan evadir a la justicia y puedan evadir la rendición de cuentas entonces realmente que se tiene mucho trabajo los legisladores tienen que trabajar se tiene que se tienen que sensibilizar los la cámara del congreso de la unión se tiene que sensibilizar y cambiar esto para que realmente rindan cuentas y se les vigila todos estos servidores públicos porque cada año que pasa es más millonarios que surgen más gente que está violentando a la sociedad más gente que está violentando a las personas en sus bienes y en su en su persona entonces no podemos vivir de esta manera es por eso que te decía que cómo es posible que sabiendo todo lo pueblo tal es saber todos ahí en en tabasco que esa persona se estaba enriqueciendo se estaba este robando y no se puede hacer nada o sea la impotencia de los ciudadanos así es completamente cierto yo creo que aquí lo la gente que nos está viendo de campeche pues va a saber qué es lo que pasa con alito moreno en este caso pues ya como lo dijimos hace un rato retomando el tema pues ya son muchas las voces que están pidiendo la renuncia de alito moreno en este caso lo que llama más la atención fue un conca un conclave que se genera con los dirigentes del partido revolucionario institucional donde pues obviamente tocaron el tema del futuro del pri que prácticamente es sombrío estamos viendo cómo se desquebraja un partido que gobernó a méxico por más de 80 años y cómo pues alito moreno pues asumido a este partido político al borde de la extinción y como lo dijo el presidente andrés manuel lópez obrador el pri se debe replantear su plataforma se debe de replantear los lo que está buscando como partido porque este esta alianza y estas ideas lo están desquebrajando y es clara esta situación escuchamos que fue lo que dijo dulce maría sauri en una entrevista rápida que le hicieron en la calle antes de entrar a este conclave prista lo que dice la carta dice 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 el presidente del partido que no está dispuesto que para él no es pues ahí está familia lo que dijo dulce maría sauri posteriormente ya salen de este conclave que duró más de cinco horas y vean lo que sucedió expresidentes le piden a alito moreno que renuncie y dijo que no le dulce maría sauri fue una reunión de cuatro horas al menos y el ambiente era tenso y era y esa tensión no vino de la nada la presidencia de alejandro moreno ha significado la mayor pérdida de territorio del pri en toda su historia de casi 100 años por eso cuando salieron del encuentro los jerarcas priistas un encuentro que por cierto fue empujado por ellos sino por el dirigente nacional los reporteros sacaron la grabadora y dispararon hubo una solución una solicitud unánime de los expresidentes de que terminara su gestión se le cuestionó a dulce maría sauri en el tono más diplomático pero no por eso menos severo la expresidenta nacional del pri respondió fue un planteamiento que se hizo sobre todo pensando que es lo mejor para el partido junto con alito moreno estaba además la secretaria de la secretaria general carolina vigiano quien es compañera en la derrota vigiano esposa del coordinador de los diputados federales rubén moreira fue candidata a gobernadora en hidalgo este 2022 pero de manera humillante tres votos por uno en un estado donde el pri había gobernado durante 93 años aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue esta reunión se estuvo manejando que roberto madrazo no acudiría a la misma pero pues ya en posterior pues ya aparecen esas imágenes donde si está ahí al lado de alito moreno pero no por esto significa que alejandro moreno esté comprando tiempo dentro de esta institución política y yo sostengo lo veremos pronto fuera de este partido porque se está convirtiendo alito moreno en un gran aliado de morena y de la cuarta transformación porque este personaje está desgastando a toda la alianza por méxico veamos qué fue lo que dijo alito moreno saliendo de esta reunión los temas del gobierno de coalición trabajamos los temas también de por siempre lo han señalado criterio propio compromiso propio la preocupación de todos los dirigentes siempre será cómo construimos un mejor partido cómo se fortalece la propuesta programática trabajamos los temas del gobierno de coalición trabajamos los temas también de fortalecer la agenda y la estrategia legislativa en ambas cámaras de nuestro instituto político así que respeto siempre al criterio propio de cada uno de los dirigentes del compromiso con la dirigencia pero lo más importante se tocaron todos los temas seguimos todos los temas ahí está tú qué opinas gustavo de lo que dijo alito moreno a saliendo de esta reunión pues qué lamentable no bueno es favorable para los demás partidos para la para los que hacen la alianza con morena porque esto pues los va a llevar a perder están totalmente desprestigiados la gente ya no creen ellos acaban de firmar un pacto para ya quedar quieren que quede el congreso en la cámara de diputados pues sin sin hacer ninguna reforma constitucional a lo cual ya se le revelaron también los los senadores dijeron que no que ellos iban a seguir trabajando y pues es que estaba acostumbrado esta persona a la impunidad no había instituciones que realmente buscaran aplicar la justicia y pues qué bueno que andrés manuel lópez obrador principalmente reformó la constitución haciendo la corrupción un delito grave y porque ya hay muchos sistemas como está por ejemplo la extinción de dominio que se les puede aplicar a estas personas en caso de que se les lleve un juicio y se determine que actuaron mal entonces buen bien por andrés manuel lópez obrador bien por los cambios y ojalá se se llegue realmente al fondo y esta persona si tuviera vergüenza pues se tendría que separar del cargo para que se realicen investigaciones y que la arreglara su su caso pues así es completamente cierto pues escuchemos un poquito más de lo que dijo alejandro moreno y ya con esto cerramos el vídeo presidente si todo el mundo tuvo su su disposición de continuar con su agenda esta reunión era para estar con las y los compañeros dirigentes del partido los sectores y las organizaciones pero yo pensé que les había dado el comunicado ahí de prensa pero pues bienvenidos aquí primero compartírtelo como es trabajando fuerte no hubo ningún reclamo lo que hubieron fueron planteamientos reflexiones comentarios una reunión rica basta en propuesta en análisis en esa fortaleza que tienen los expresidentes del pri de haber dirigido un gran partido como el nuestro y como te dije se plantearon los temas que les he dicho la apertura en el partido la inclusión la participación la suma de esfuerzos el que tengan voz muchísimos compañeros del partido que quieren tener voz el partido lo ha dicho escucha a todos respetamos a todos y yo por eso celebro esa gran reunión que tuvimos con los expresidentes del pri con los coronadores parlamentarios con la secretaria general porque no sólo reflexionamos y construimos tenemos claro que la fuerza y la fortaleza del pri está en todos los días construir la unidad interna tener una estrategia y una propuesta programática clara como están construyendo pues ahí está familia como nos damos cuenta pues no tienen propuesta la verdad es que están en un hoyo están se fueron al despeñadero y no han sabido salir de ahí a últimas palabras gustavo ya para terminar pues creo que se están yendo al despeñadero ya se fueron al despeñadero esperemos realmente que nosotros hagan su trabajo a ellos y el pueblo nos fijemos bien para elegir a nuestros gobernantes así es completamente cierto yo soy pepe ramírez gustavo ramírez hasta la próxima